Bueno, para hablar de psicología, primero al considerar a la psicología como ciencia lo que debemos tener en cuenta es decir que es una ciencia porque en primer lugar tiene un objeto de estudio, ese objeto de estudio vendría a ser estudiar la personalidad del hombre a través de su conducta, mediante una organización sistemática de sus conocimientos también es una ciencia porque fundamenta la validez de sus verdades comprobadas a través de la utilización de métodos estos métodos son la introspección, que es la observación del propio sujeto a sí mismo bueno, que actualmente no se utiliza más, ya que no es una manera objetiva de obtener datos después el otro método es el método clínico, que es el que se basa en la observación detallada y sistemática de un sujeto, para conocerlo mediante la entrevista y el registro después sigue el método psicoanalista, psicoanalítico, que es el método de análisis que se basa en asociaciones libres, interpretaciones de sueños y actos fallidos después está el método comprensivo, que es el que busca relaciones de sentido, causa consecuencia y el método fenomenológico, que consiste en describir un fenómeno y de captar intuitivamente sus significados bueno, después también de la psicología podemos decir que la palabra psicología proviene de un término griego según la etimología, psique significa alma y logía tratado podríamos establecer que la psicología surge como ciencia en 1879 con el científico Wilhelm Gunn en el laboratorio de Leysip en Alemania a través de un método experimental o también otros autores coinciden en que surge en 1875 de la mano de William James en un laboratorio de la Universidad de Harvard en Estados Unidos ambos tienen el mismo, proponen el mismo método experimental después lo que podemos decir de la psicología como ciencia es que a lo largo del desarrollo de la historia en la historia de la psicología han surgido diferentes corrientes teóricas diferentes posturas, pensamientos, ideas entre las cuales podamos mencionar principalmente al conductismo al cognitivismo, a la gesta, al psicoanálisis, a la teoría cognitiva y a la teoría sociocultural esas serían las principales corrientes teóricas o escuelas dentro de lo que es la psicología como ciencia bueno, ahora pasamos al conductismo el conductismo tiene como objeto de estudio el análisis de las conductas manifiestas de un individuo bueno, para esta corriente el desarrollo es una acumulación de conductas cada vez más complejas el método de estudio que utiliza el conductismo es la observación según la historia de la psicología el conductismo surge en el año 1913 y con ella surgen dos variantes el conductismo clásico de donde podamos destacar a los principales autores Watson y Pavlov y el conductismo operante de la mano de Skinner el conductismo se conoce más públicamente esta teoría a partir de la publicación del libro de Watson en 1925 en las que él establecía en su libro él planteaba la necesidad de una utilización de un método científico experimental para la observación de procesos psíquicos así él lo que quería era que se fuera desplazando del centro de atención a la conciencia para llegar al análisis de la conducta manifiesta como el objeto de estudio de la psicología para este corriente bueno, según estas ideas principales que apuntamos del conductismo bueno, según esta corriente el individuo ya nace con una serie de conductas innatas a las que ellos llaman reflejo incondicionado que luego por determinados reflejos condicionados se irán formando cada vez conductas más complejas bueno, Watson establece una relación estímulo-respuesta tomando las experiencias del ruso Pavlov quien había experimentado con perros y estudiado lo que él llamó arco reflejo del cual se llamó secreción psíquica a la salivación del perro al presentarle un estímulo asociado con la comida por ejemplo, la campanita o una luz esa relación entre la comida y el sonido o la luz es lo que él llamó condicionamiento entonces pueden introducirse reflejos condicionados con el fin de recibir una respuesta estos reflejos regulan las relaciones entre el individuo y el medio ambiente bueno, entonces esta corriente basa sus ideas en procedimientos experimentales para estudiar el comportamiento humano observable entendiendo que el entorno en el que se desarrolla una persona trabaja como un conjunto de estímulos-respuestas intentando así conocer el estado del sujeto en relación con las estimulaciones externas recibidas luego en contraposición a esta teoría la del conductismo surge el cognitivismo que sería contrapuesto al cognitivismo al conductismo el cognitivismo tiene como objeto de estudio bueno, en contraposición a lo que era el conductismo surge otra teoría llamada cognitivismo la cual se contrapone a las ideas del conductismo y establece como su objeto de estudio intenta estudiar los procesos internos que tienen lugar en el sujeto esta teoría compara al sujeto con un procesador con un ordenador en el que se elabora información que construye representaciones internas del mundo y de su propia conducta constituye modelos del comportamiento y compara al hombre con una máquina se puede resumir las semejanzas entre un ordenador y un cerebro en estos cuatro puntos principales ambos son instrumentos de uso múltiple se pueden enfrentar a una amplia variedad de problemas además ambos son instrumentos de procesamiento de información reciben la información a través de los órganos de entrada la manipulan y relacionan con la información que ya tienen almacenada y vuelven a emitirla al medio a través de los órganos de salida en tercer lugar podemos mencionar que ambos pueden incorporar modelos en su interior pueden construir y utilizar modelos del medio y por último que ambos realizan su actividad mediante un gran número de operaciones primitivas ahora vamos a pasar hay una muy chiquitito que habla sobre el hereditarismo y ambientalismo pero no tenemos casi nada de información que dice que esta teoría afirma que nacemos con conductas heredadas y que el ambiente influye en la conducta del hombre después tenemos la teoría de la gestal o teoría de las formas que surge en Alemania en el siglo XX cuyas ideas principales nos presentan la afirmación de que la mente configura los elementos que llegan a ella por lo que ellos llaman canales sensoriales llamados percepción o de la memoria pensamiento, inteligencia, resolución de problemas mediante la experiencia del individuo con el medio ambiente bueno, esta teoría se basa en leyes o principios de organización perceptiva esas leyes son las leyes de forma leyes de proximidad de semejanza de la continuidad de la figura a fondo y de la experiencia vamos al psicoanálisis que viene de la mano de los trabajos de Sigmund Freud quien nació en 1856 y falleció en 1939 en Austria era un médico de profesión médico él planteaba que los principales determinantes determinantes de la conducta son inconscientes para Freud existe una actividad psíquica la cual funciona como un motor que constituye los estados de tensión que se producen en el organismo que todo el tiempo estos tienden a reducirlos a esos estados de tensión interna Freud lo llamó pulsiones bueno, hay pulsiones de vida que se llaman eros y de muerte tanatos estas pulsiones son exigencias del cuerpo a la vida psíquica y que necesitamos sí o sí satisfacer a la energía de la que se alimentan estas tensiones Freud las llamó libido o líbido en esas pulsiones se pueden distinguir las de conservación que son las necesidades físicas sencillas, básicas de la respiración hambre, sueño y las sexuales que pueden satisfacerse de manera indirecta cambiando el objeto del fin entonces para Freud los procesos psíquicos son fenómenos de circulación y distribución de energía a esa energía él la llamó líbido y él dice que la actividad psíquica es producto de un aparato psíquico que está compuesto por tres partes que serían el ello el yo y el super yo bueno el ello sería la fuente de donde nace esta energía que está todo el tiempo intentando descargarse para satisfacer con el objeto de llegar al placer y evitar el dolor es el depósito de las energías carece de tiempo de moral no razona no se modifica con el tiempo del ello después va a surgir o surge el yo el yo al tener el individuo el contacto con el exterior con el mundo exterior se produce una modificación en su psiquis y el yo es el que controla estas tensiones las controla las controla y las descarga en un momento determinado se rige por el principio de la realidad por la lógica y por la razón y por la razón es el control de la conducta voluntaria y cumple una función de mediador después por último está el super yo que forma parte de una tercera instancia donde se constituye la base de la cultura que se elabora a través de la relación con los padres y con los educadores esta representa los aspectos morales lo que está bien y lo que está mal y representa el ideal del yo busca la perfección Freud nos plantea que a lo largo de la evolución del individuo surgen una serie de etapas por las que este pasa que se relacionan con el desarrollo con el desarrollo de una sexualidad Freud plantea que existe una sexualidad infantil que él define y caracteriza por etapas lo definen oral anal fálica de latencia y genital vamos a pasar a explicar entonces primero la etapa oral bueno en cada una de estas etapas él menciona que existen zonas erógenas en cada una de ellas hay zonas erógenas bueno en la etapa oral la zona erógena es la boca que va desde el nacimiento hasta el primer año de vida la boca será el foco de satisfacción el placer producido por la alimentación o el chupeteo o el morder objetos después en la segunda etapa que va de los 2 a los 3 años cuando los niños comienzan a a retener o expulsar las heces es la etapa anal cuando ellos pueden tener el control de esto las tensiones de descargas entonces serían por medio de la defecación después sigue la etapa fálica que va de los 3 a los 5 años es la etapa en la cual las zonas erógenas son los genitales el niño descubre las diferencias entre varón y mujer y en ese momento es cuando se produce el complejo de edipo que determina cuando un niño se identifica con el progenitor de su mismo sexo y bueno la represión de los deseos sexuales que se producen hacia el progenitor del sexo opuesto lleva al cuarto periodo o etapa que sería el periodo de latencia que es la siguiente etapa durante la cual la sexualidad permanece reprimida y oculta al llegar a la pubertad termina esta etapa y se entra en un estado o en una etapa genital que es la que lleva a la vida adulta y en la que el individuo busca un compañero con quien compartir el placer genital bueno desde esta perspectiva para Freud la sexualidad y bueno la represión de los deseos sexuales que se producen hacia el progenitor del sexo opuesto lleva al cuarto periodo o etapa que sería el periodo de latencia que es la siguiente etapa durante la cual la sexualidad permanece reprimida y oculta al llegar a la pubertad termina esta etapa y se entra en un estado o en una etapa genital que es la que lleva a la vida adulta y en la que el individuo busca un compañero con quien compartir el placer genital bueno desde esta perspectiva para Freud la sexualidad es el motor del desarrollo de un individuo y tiene una importancia que va desde el nacimiento hasta la vida sexual adulta cuando hablamos de sexualidad esa sexualidad se concibe de una manera mucho más amplia que como suele hacerse comúnmente y puede identificarse con la energía para la acción a la que el denomina libido la infancia como el periodo en el que se desarrolla la sexualidad se considera como una fase de gran importancia determinante del estado del adulto del adulto como una fase del adulto Gracias.